Oye mi nena, llegó la hora, de mover el culo ahora Oye mi nena, llegó la hora ¡Vamos en la marcha! Oye mi nena, llegó la hora, de mover el culo ahora Oye mi nena, llegó la hora, de mover el culo ahora Ya hay juego en el 23, en el 23 Tú rodeando, tú rodeando, a mi los dedos me estás matando Páeuréando, tú rodeando, a mi los dedos me estás matando Páfulo reando, tú rodeando, a mi los dedos me estás matando Tú raneando, tú raneando Que a mí no se lo me está matando Pa' la mozita, pa' la casa Pa' la soltera, pa' la vecada Pa' la mozita, pa' la casa Pa' la soltera, pa' la vecada Pa' la mozita, pa' la casa Pa' la soltera, pa' la vecada Pa' la mozita, pa' la casa Pa' la soltera Te despítenos para ganitos en el aire 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 En el aire Pira lo pasamos ni lo creíten Pira lo pasamos ni lo creíten Con eso sopón que tiene Yo nunca te dejaría Con esos sopón que tiene Yo nunca te dejaría Porque tienes un condeno Nena de la mobrería Chile, pú, pú, pú Chile, pú, pú, pú Son un besito para abajo, para abajo Son un besito para arriba Son un besito para abajo, para abajo para abajo, solo me quiero pararriba, pararriba, pararriba Cubana me, cubana me, cubana me, cubana me, cubana me cubana me, cubana me ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!